¿Cuál es la redicción de los campus jurídicos que venimos celebrando desde el año 2012 aproximadamente, en el que se nos ocurrió hacer una especie de observatorio de las principales novedades jurídicas que surgían y que podían afectar fundamentalmente a empresas. Y este año lo que hemos pretendido es darle una mayor frecuencia o hacerlo más cíclico y en lugar de hacer un campus a golpe de novedad legislativa, intentar hacer un campus mensual y revisar novedades legislativas y también la aplicación de las que ya están. Básicamente eso es un pequeño laboratorio de observación de novedades jurídicas. Pues va dirigido, bueno, el público es amplio, va dirigido evidentemente a profesionales del derecho, pero también directores generales, directores de recursos humanos. El target principal son directores de asesorías jurídicas o abogados de empresa, pero no podemos perder de vista que dependiendo de la novedad legislativa que abordes, por ejemplo si es del ámbito laboral, pues están interesados directores de recursos humanos o de otro tipo, a lo mejor directores de operaciones. El público es amplio, pero nuestro target principal, directores de asesoría jurídica, abogados de empresa. En principio estamos planificando el primer trimestre del año 2017, vamos a abordar una novedad importante que ha sido la ley 39 barra 2015, que ha derogado la vieja ley 30 barra 92 y ha modificado el procedimiento administrativo común de manera sustancial. Ese será el primer campus que haremos hacia el 23 de enero. Luego posteriormente haremos una redicción del campus sobre compliance que hicimos el año pasado, que tuvo un gran éxito. Intentaremos contar también con primeras espadas del compliance, la gente que está haciendo las cosas más pioneras dentro de ese campo, que pretendemos hacerlo en febrero. Y luego en marzo abordaremos un poco, entendemos que ya entrados en legislatura, pues no sabemos cómo estará el proyecto de ley de reforma del código comercio, se llamará código mercantil o cómo se llamará, no sabremos qué iniciativas necesitativas se podrán sacar adelante, pero intentaremos revisar un poco las principales novedades que ha habido en el ámbito mercantil y cómo han afectado a las compañías. Las últimas reformas de finales de 2015, pues con un año y pico vista, pues cómo se han implementado. Bueno, pues que lo queremos hacer muy didáctico, lo queremos hacer muy divertido, lo queremos hacer muy práctico y queremos contar con primeras figuras dentro de cada uno de los ámbitos, que no van a ser jornadas largas y exhaustivas en las que se estudie un montón de jurisprudencia, un montón de legislatura, sino aplicaciones prácticas que afectan a todas las compañías en su vida diaria y que puede ser bastante interesante para cualquier directivo, para cualquier asesor jurídico, para cualquier abogado de empresa. Gracias.